Rudy es un pequeño ratón que vive en Buenos Aires, en la trascienda de un restaurante italiano y al que le apasiona el claqué. Este ratón bailarín y guasón es el protagonista del último libro de Miguel Ángel Salvador. Una obra didáctica dirigida a niños de entre 3 y 6 años que tiene como objetivo enseñarles a leer a partir de palabras y expresiones típicas del lenguaje oral. Está muy relacionado con la fantasía infantil que recuerda a métodos que utilizábamos hace tiempo pero muchísimo más avanzado y toca temas como de logopedia que son los más específicos para alumnado con dificultades de aprendizaje. La verdad que tiene es que trabajar los sonidos, los sínfonos de difícil pronunciación. Hoy día lo que los padres pretendemos es que los niños se aprendan a leer antes de tiempo y nos olvidamos de los sínfonos que son la R y la L y se van quedando en el camino. Este método, este cuento y este método lo que fomenta es que los niños vayan pronunciando y vayan asociando esos sonidos a lo largo de todo su aprendizaje en la lectura. El libro quiere que los más pequeños discriminen los sonidos difíciles y aprendan su pronunciación para saber leerlos de forma correcta. Un método que mezcla elementos visuales, sonoros y motrices con la fantasía de los cuentos infantiles. Este manual de lectura, que sale hoy a la venta en España, se completa con una serie de televisión que comenzará el sábado 16 de marzo y un DVD que saldrá a la venta a finales de abril.